La Organización de Naciones Unidas invirtió a través de sus diferentes agencias un total de 10.500 millones de euros en 2010 en adquisiciones y contratación de servicios, cifra que además va en aumento y que en los últimos cinco años ha crecido un 57%. Empresas de todo el mundo participan en los concursos internacionales que publican agencias como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF o la UNESCO para la adquisición de productos o servicios con destino fundamentalmente a países en vías de desarrollo o en conflicto. La transparencia es muy importante para las Naciones Unidas y su política de adquisiciones. Las regulaciones generales de la ONU exigen promover la competencia internacional y para ello usamos los medios de comunicación, especialmente a través de Internet, donde anunciamos todas nuestras necesidades de adquisición. Por tanto, las empresas interesadas en licitar son libres de usar estos recursos para tomar las oportunidades de negocio que ofrecemos. El concurso que hemos ganado de Naciones Unidas es un concurso en el que había 10 o 12 compañías de todo el mundo. La cifra de compra que tiene Naciones Unidas es muy grande, está abierta a todos los países del mundo. De hecho, a ellos les gusta que participen países y compañías de todo el mundo. Sin duda hay oportunidades para España y en España hay muy buenas compañías, muy buenos empresarios, que sin duda cada uno en su especialidad va a poder encontrar la oportunidad y competir. Alimentos, equipos médicos, vehículos, equipos informáticos y software, refugios y viviendas, equipos de suministro de agua, equipos de laboratorios, artículos domésticos y servicios como seguridad, transporte o administrativos son los más demandados por las diferentes agencias que componen la ONU. Nosotros empezamos a trabajar con el tema de licitaciones primeros de 2006, empezamos a tener resultados finales primeros de 2007, entonces justo llegaron en el momento que empezaba el tema de la crisis a nivel internacional, que aunque como he dicho antes nuestro porcentaje en mercados tercios es importante, pero también se ha notado el tema de la crisis y entonces nos ha venido muy bien en estos años tener este volumen de facturación de licitación, bueno, pues porque hemos compensado un poco la caída a nivel privado con esto de las licitaciones de UNIDO. La oportunidad de trabajar con la ONU abre otras puertas para trabajar con diferentes agencias, como la UNESCO, la FAO, la Organización Mundial para la Salud. Todas estas agencias comparten su información en un sitio de Internet llamado Global Marketplace. La pregunta clave es, ¿qué hay que hacer para participar en los concursos públicos que convoca la ONU? El primer paso es inscribirse a través de Internet en el United Nations Global Marketplace, www.ungm.org, que es el registro de proveedores de la ONU y el Banco Mundial. Existen cuatro tipos de inscripciones, dependiendo del montante de los concursos en los que la empresa quiera participar. A concursos de mayor volumen, mayor documentación hay que aportar. Una vez entregada la documentación requerida, basta seguir la publicación de las licitaciones a través de Internet para poder participar en ellas. Cuando la ONU está licitando, es importante que las empresas que participen estén bien consolidadas, cuenten con una sólida estructura financiera y tengan una buena trayectoria detrás. La ONU realiza una auditoría basada en los documentos que la empresa entrega al registrarse. Miramos la situación financiera de los últimos tres años y comprobamos la fiabilidad comercial. Sobre esta base se decide la licitación, teniendo en cuenta otras licitaciones de esas empresas. En España, 80 empresas consiguieron el pasado año 100 contratos de venta y prestación de servicios en licitaciones con la ONU, una cifra aún bastante baja en comparación con otros países europeos. Con Naciones Unidas trabajamos, se trabaja como con una empresa normal, con la diferencia, que bueno, es Naciones Unidas, a nivel de riesgo, es un riesgo mucho más reducido que cualquier empresa privada. Normalmente cuando comienzan a trabajar o licitan, disponen ya de los fondos, con lo cual ese riesgo financiero desaparece. Se trabaja bastante bien, de hecho sueles cobrar dentro de los 30 días a la presentación de documentación que te exigen. La documentación que te exigen es una documentación totalmente normal, te exigen documentación de embarque, facturas comerciales, una documentación comercial totalmente normal y el cobro se realiza por transferencia bancaria, es decir, no llevas ningún gasto adicional ni en otras formas de pago que son más caras. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!